El dispositivo se apagará en 30 segundos Mierda Ayuda 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 Espera, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Tira cosas que nadie dijo y encima hace cuatro barras Te coherencian algunas No sé Le está respondiendo, le respondió lo de Gargamel Lo del cinturón Lo de español No se ha escrito, le está respondiendo, le dieron Espera, ¿ahora sí kickback o qué? Algo que le quieras decir Espera, ¿es kickback? Vale, sí Se están inventando el formato mientras pasa, ¿no? Vale, vale Temáticas Y ahora aquí unas temáticas Rápido, aquí una Se me ha apagado el celular, ¿vale? No, no, no puedo ver ni el chat, amigo Se me ha apagado el celular, ¿vale? Eh, no, 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 no puedo ver Estoy de acuerdo contigo Re contra divertida Sí, sí, muy divertida Uh, FMS La escena de Raptor era un 1 Esto no lo va a fluir Ni su puta madre Porque hay un 2 en chuti Vean, les voy a ir poniendo el 0 en flow La tercera de Raptor era un 8 ¿Cómo? Dos entradas, dos entradas a capela, chicos Tú, te lo juro, no quiero votar más esto No eran dos entradas Porque iban a ser tres, amigo El chuti se se va con cualquier huevada ¿Eran dos o yo me fumo a un porro y he votado tres? Un 4 gana a Raptor Ni con un 4 gana Me cago en la puta La de Raptor es un 1 para mí Fue muy godo Ay, si me comes un huevo Por cierto, me salió eso Por 8 y medio Quitando tu supuesto minuto escrito Sigue ganando Así que Es que a Raptor era mío, de verdad ¡Suscríbete al canal!